Desde el comienzo de la pandemia, el Estado colombiano, a través de sus administraciones departamentales y municipales, ha realizado entrega de ayudas alimentarias para que las familias más vulnerables puedan sobrellevar la cuarentena. La Alcaldía de Quibdó, dando cumplimiento a la normatividad, ha entregado ayudas en diversas zonas del municipio. Los habitantes del barrio San Vicente manifiestan que son una comunidad vulnerable y hasta la fecha no han recibido ningún tipo de ayudas por parte del municipio, por lo que les ha tocado incumplir algunas medidas para seguir llevando alimentos a sus hogares. Si ellos están lucriando la parte de la pandemia, eso que le digan a la comunidad, nosotros no estamos lucriando como administración y no engañan a la comunidad san vicenteña, porque la comunidad san vicenteña, lo que dicen los presidentes, se están comiendo las cosas. Acá muchas personas no dicen, no, el presidente se está poniendo en un mercado con algunas personas, pero no van a decirle a él allá. Como él le dijo que acá habían repartido, no conozco esa parte que habían repartido, esas alimentaciones para la comunidad san vicenteña. Jamás en la vida. A mí no me toca que le toque a otra persona, pero ellos dicen, usted no puede salir porque no puede trabajar, pero si yo no salgo a rebuscarme, ¿cómo lo hago para darle a mi comida? Y a mí me hacen un comparendo y yo le mando al municipio, ¿por qué lo mando? Porque cuando el municipio a mí no me dé la alimentación, me hallo obligado a ir a trabajar y ellos no pueden suspender a mí que yo no trabaje porque no me están dando la alimentación. Y yo lo que el presidente dijo, alimentación para los estratos uno, dos y tres, pero a san vicente no le han dado esas cosas, ese valor. Primero, acá no han repartido los mercados y este barrio lo tienen como olvidado y el alcalde hizo más de unas reuniones acá en San Vicente y ni siquiera ha venido acá o ha mandado un delegado para repartir los mercados. En todos los barrios han dado menos este barrio. Esas son las necesidades. José Mosquera hace un llamado a la Administración Municipal para que se cumpla lo pactado con la Junta de Acción Comunal de San Vicente y se realice la entrega de las ayudas que con urgencia la comunidad está requiriendo. Nosotros acá tenemos una líder que es la señora Manuela, nosotros le pasamos los comunicados a la señora Manuela, ella se encarga a llevarlo a la alcaldía, pues a la gobernación donde le toque a ellos, le toca llevarlo a ella. Nosotros nos dirigimos a Manuela, Manuela se dirige a sus otras oficinas. Así de sencillo, entonces que no nos metan, involucren en cosas que no nos han entregado. Esa es pura mentira de la Administración Municipal de Quibdó. Son más de mil habitantes del barrio San Vicente de Quibdó que exigen la presencia de la Alcaldía Municipal con las ayudas alimentarias que en tiempos de pandemia y sin poder trabajar son de vital importancia.